... Indudablemente que no tendría ninguna duda en volver a hacer exactamente lo mismo y tratar de hacer lo mejor aún. La muerte la conocimos con Gabriel. Estar todo el tiempo consciente de que mi papá no está. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Terrible, son esos momentos que uno no se olvida nunca más. Aurora V se tuvo que subir arriba de la carroza. Sí, era mucha, mucha, mucha gente. El gato es el gato de Chile. ¡Gracias! 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 Hoy en Requiem de Chile entraremos en el mundo de la cultura popular para contarles a través de imágenes inéditas y testimonios exclusivos, entre ellos el de la viuda de Gato Alquinta, Mónica Monsalve, que habla por primera vez en televisión, como los jaibas han enfrentado la muerte de dos de sus fundadores. A lo largo de más de 40 años de trabajo en comunidad, el grupo ha sabido de muchas adversidades, pero ninguna los ha golpeado con la fuerza de la poderosa muerte. En 1988 fallece Gabriel Parra, a quien podremos ver en su última entrevista en este capítulo de Requiem. Dos décadas más tarde, a comienzos del año 2003, Eduardo Gato Alquinta sufre un infarto que termina con su vida. El impacto de su partida traspasa las fronteras del grupo y la familia. El funeral del Gato Alquinta es recordado como uno de los más multitudinarios de la historia. Cerca de medio millón de personas lo veló en la estación Mapocho y luego lo despidió en el cementerio general. ¿Cuál es la causa de la enorme conmoción que provocó la muerte del Gato Alquinta? ¿Cómo lo hicieron sus compañeros de grupo para sobreponerse a estos golpes durísimos y continuar con su trabajo musical? En este capítulo de Requiem de Chile revisamos la historia de los jaibas para descubrir cómo la vida mágica ha convivido con la poderosa muerte. Pocos grupos de música popular en Chile logran permanecer tantos años juntos, creando e interpretando sus canciones, más aún cuando la historia particular de los jaibas está marcada por innumerables viajes por el mundo, en giras, conciertos y también por su larga residencia fuera de Chile, primero en Argentina y luego en Francia. Sin embargo, más allá de distanciamientos ocasionales, el grupo supo mantener su estructura original. Mario, Eduardo, Claudio, Gabriel y Gato eran una banda de amigos que en los años 60 casi jugando formaron los jaibas. Yo recuerdo haber hecho una foto así, como un cuadradito así, una foto típica muy chiquitita y Gato con poncho, con un chupaje y una guitarra chica. Y ya parece que en ese tiempo ha tocado y no sé qué edad tendría Gato, seis años, cinco años. Nos conocimos cuando éramos muy pequeños, no sé, éramos cabros chicos de Fentón, nueve años de haber tenido yo cuando conocí a Gabriel, nueve o diez, algo así. Y a los 13, 14 años ya estábamos tocando. Entonces nos formamos como personas juntos, todo el grupo, y nos formamos también como músicos, todos juntos. Juntos encontramos un lenguaje, juntos desarrollamos una actividad, juntos todas las cosas que hicimos como grupo nos pasó juntos. Ninguno de nosotros nunca estuvo en otro grupo que no fuera los jaibas. Entonces eso crea una unión muy fuerte, crea un lazo, yo diría, indestructible. El 15 de agosto de 1963, cuando fundaron los Jaibas en Viña del Mar, ninguno de los integrantes imaginaba hasta dónde llegaría el grupo. Luego de un tramo recorrido, su música evoluciona junto al nombre de la banda. Y en 1969 comienzan a ser conocidos como los Jaibas. Los cinco amigos viñamarinos habían encontrado el sello que los identifica hasta hoy, en Chile y en el mundo. Una creación musical libre e inspirada en las raíces culturales de América Latina. El sentimiento en este momento es a lo mejor un poco más fuerte, después de haber conocido realmente lo que es Machu Picchu, porque aunque suene un poco absurdo, así decirlo, pero nosotros hicimos toda la composición de la música estando en París. El disco Alturas de Machu Picchu los consagra definitivamente y establece una de las más altas cumbres de la música popular chilena. Luego del registro musical, emprenden una travesía inédita. Viajan hasta la ciudad sagrada de los Incas para registrar una obra pionera en cuanto a los videos musicales. Todo el disco fue recreado en Machu Picchu, con un despliegue técnico y humano que no existía en la historia de la televisión. ¡Gracias! Los jaibas consiguieron el reconocimiento mundial luego de alturas de Machu Picchu, pero cuando por fin su obra comenzaba a consolidarse, aparecen nubes negras en el horizonte de la comunidad. Hay algo profético dentro de la trayectoria de ello y que la pueden ver y escuchar mejor que ello la cuente, que es la poderosa muerte en la altura de Machu Picchu. Entonces en la escala de la tierra he subido Entonces en la escala de la tierra he subido Curiosamente encontraron en el poema de Neruda en dos partes, en la poderosa muerte que está al comienzo y en el final de Suda a nacer conmigo hermano, respuesta a lo que estábamos conversando. Esa filosofía de vida, su filosofía de muerte, que es otra forma de vida. En 1988 el grupo ofrece una serie de conciertos en Chile, incluyendo una presentación en un repleto Estadio Santa Laura y otro lleno total en el Teatro Teletón. Este sería el último concierto donde Gabriel Parra tocaría con el grupo. Luego de la presentación el baterista viaja a Perú a visitar locaciones para nuevas actividades de la banda que se preparaba a celebrar 25 años de trayectoria. 25 años para un grupo es un largo camino, un largo camino que para recorrerlo se necesitan una gran cantidad de elementos como el amor, querer hacer algo, querer entregarse a un trabajo, querer desarrollar algo, dejar algo también detrás de nosotros. Creo que, bueno, son algunas de las cosas realmente que podrían significar 25 años de labor de un grupo. Si tuviese que decidir de nuevo qué haría en 25 años de mi vida o nacer de nuevo, así tan dicho así nomás, indudablemente que no tendría ninguna duda en volver a hacer exactamente lo mismo y tratar de hacerlo mejor aún. Y con muchas ganas de realizarlo, de recorrerlo, descubrir ese misterio que está detrás de cada curva, descubrir ese qué es lo que es el futuro, qué nos depara más adelante realmente. Ha sido eso más o menos nuestro camino. La muerte de Gabriel Parra ocurrida en un accidente automovilístico en Perú marca una nueva etapa en la vida de los jaibas. Los músicos se enfrentan por primera vez a lo rotundo, lo irreversible. La comunidad de amigos que ha disfrutado de la creación artística por 25 años es golpeada por la partida de uno de ellos. La última vez que vi a mi papá fue en la puerta del Hotel Carrera. Ahí nos despedimos. Y de hecho mi papá me firmó, y todavía lo tengo, una autorización porque yo era menor de edad y me iba a quedar en Chile cuando él se iba a ir a Perú, después se iba a Francia y yo iba a llegar a Francia después. Entonces él me firmó un papel con fecha del 13 de abril, y él murió el 15, donde decía que él autorizaba a su hija a viajar sola al extranjero, y no sé qué, para yo poder salir de Chile. Él había ido a Perú después de una gira del año 88, a buscar un lugar a ver si en Nazca, donde están todos estos dibujos en la costa, se podía hacer un concierto. Y en eso andábamos. De Lima había bajado en auto por la carretera hacia el sur hasta Nazca, y antes de llegar a Nazca tuvo un accidente horrible en auto. Y bueno, y murió también muy sorpresivamente, y él murió a los 40 años. Y la muerte de Gabriel fue muy remesedora. Los jaibas habían logrado hacer sentir su cariño en todos nosotros. Entendíamos que detrás de los jaibas había también un síntoma o una especie de aire de libertad tan restringido. Podíamos escuchar a Neruda, podíamos escuchar a Oleta Parra, podíamos verlo en el Festival de Niña. Entonces era como, chuta, murió alguien que nos está dando ese espacio de libertad, que fuerte. ¡Grabil! 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 ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Grabil está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Grabil está presente! Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir en nuestro camino, es lo que nos corresponde hacer. Ahora, la fórmula, cómo va a ser, es todavía muy prematuro para decirlo y pensarlo, pero lo que sabemos es que sí, sí tenemos que seguir adelante. La muerte la conocimos con Gabriel, con la partida de Gabriel. Yo creo que fue el momento en que nos enfrentamos así, brutalmente a la muerte, algo que hasta ese momento yo no pensaba. Yo no pensaba, lo veía como algo tan lejano como que le ocurría a los demás. Y la muerte de Gabriel fue algo brutal, absurdo, inconcebible. Tuvimos que acostumbrarnos, aceptarlo y aprender a vivir, a vivir con la muerte. Yo veía a los jaibas como si fuera un solo cuerpo. Entonces, cuando se muere Gabriel, es como si a ese cuerpo le cortan un brazo. ¡Gracias! 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 Cuando alguien fallece, tú como que tratas de olvidar, no pensar que esa persona no está, como imaginarte que está ahí. Entonces, yo veo la batería y digo, Digo, o sea, yo me voy a sentar ahí y voy a estar todo el tiempo consciente de que mi papá no está, que soy yo la que estoy ahora y no puedo. Y efectivamente no pude. O sea, le hablé con los jaibas y le dije, o sea, lo siento, yo no puedo hacer esto. No estoy capacitada ni siquiera musicalmente, sino que psicológicamente no estoy preparada para esto. Y así fue como yo me alejé de los jaibas durante dos años. Me alejé por el dolor que me producía estar con ellos. Imagínate, han pasado 21 años y todavía para mí es algo... Es como que uno pasa a tener como una cosa inconsolable. Es curioso. Tú vives, no es que yo pase todo el día llorando, ni cuando esté tocando esté así siempre sufriendo, pero hay una cosa que es un dolor que queda ahí como por siempre. La muerte de Gabriel Parra fue un trauma devastador para el grupo. Pero la multitud que despidió al baterista fue la primera muestra de que los jaibas habían traspasado la dimensión del grupo de música popular para convertirse en algo más trascendente. La pregunta que se hacían los jaibas en medio del dolor era cómo sobreponerse para seguir adelante. Fue el primer golpe grande, por tanto así que pasaron como dos años o algo así sin tocar, hasta que Gato se le ocurre y dice la Juanita que le gusta la batería, que es hija de él, es familia nuestra, y bla, bla, bla. Y Gato es el que se queda todos los días con la Juanita poniendo la música y mira cómo tocaba tu papá y mira, hasta que ella empezó a agarrar, empezó a tocar, y no me acuerdo si tuvieron uno o dos años encerrado hasta que ella pudo empezar a tocar. Ahora, imagínate, entonces el primer golpe, el primer fin de los jaibas. Finalmente Juanita Parra toma las paquetas, pero la muerte ya es parte de la historia del grupo. Si bien la ausencia de Gabriel Parra nunca será reparada, los músicos supieron tratar esa herida y con sangre de la misma familia volver a empezar. Ese proceso de sanación, sumado al cariño de la gente, serán claves para enfrentar los golpes que se avecinan. El año 2003 comenzaba cargado de buenos augurios para los jaibas. El grupo cumplía 40 años de trayectoria y quería festejar con distintas actividades y presentaciones. Una de ellas era Araucaria, proyecto musical inspirado en las manifestaciones de la cultura mapuche. Para investigar las posibles fuentes sonoras y conocer la realidad cotidiana de las comunidades nativas, Eduardo Gato Alquinta emprende un nuevo viaje a la región de la Araucanía. Pasa un tiempo que soy yo y de pronto los jaibas me dicen prepara las cámaras porque se nos está ocurriendo hacer una nueva obra sinfónica que Gato sobre todo tiene ya avanzado y hay que hacer una... se va a llamar Araucaria y queremos también que tú hagas una nueva película de esto. El gato estaba muy metido en rescatar la cultura mapuche. Estaba muy metido en las raíces, en hacer una especie de ópera rock basado en la Araucanía. Entonces armamos viajes, partimos en una camioneta que era mía con el gato y su señora la Mónica a visitar primero a Lorenzo Ayllapán, allá a Puerto Saavedra. La idea de nuestro hermano Gato Alquinta era de que pudiéramos mezclar cantos capelas en mapuche, así cantos que no tienen mayores arreglos. Habíamos conversado el proyecto que se llamaba Araucaria y que el gato según él después de un viaje que hizo a la Araucanía a la región digamos, al interior, a los cerros, habló con gente ahí, tenía como la idea básica el germen de la obra. Precisamente era eso, tener un encuentro con su propio raíz como él mismo decía, encontrar el sabor, encontrar la sensación, el valor de un ser humano que sufre a diario. Porque en la comunidad se sufre, porque estamos aislados. Si queremos ir lejos, tenemos que caminar 3, 4 horas para tomar una locomoción. Entonces todo eso es como encontrar ese aislamiento y encontrar también el sufrimiento del ser humano mapuche en este caso. Y eso viene del lenguaje de usted, que eso tiene que habernos influenciado a los mestizos, digamos, de toda esa... Era un investigador del arte y de la música indígena americana. Y yo creo que eso lo hizo un erudito en todo lo que significa arte mapuche y arte indígena americano en general. Más que el disco Araucaria, lo que hay en este viaje es un registro de nuestro contacto con los mapuches. Conocimos mapuches de la costa, estuvimos con mapuches de la montaña, fue muy muy bonito. Y él ya tenía la idea de esta Araucaria, que para él era la imagen, el símbolo de una existencia, de una fuerza, de algo que tiene raíces profundas, que está vivo y que da fruto. El primer recorrido por territorio mapuche terminaba con buenos aprontes para la futura obra de los jaibas. Su acercamiento produjo fuertes lazos con la comunidad, que trascendieron lo musical. Pero su viaje de investigación no germinó en el disco que muchos esperaban. A pocos días de volver de la Araucanía, Gato Alquinta inicia su viaje final. Más que el disco Araucanía, Gato Alquinta inicia su viaje final. El 15 de enero del 2003, en el sector de la Herradura, en Coquimbo, Eduardo Alquinta descansaba junto a su familia antes de comenzar las presentaciones de verano con los jaibas. Ese día nos levantamos bastante contentos en la mañana. Fuimos a hacer las compras, a comprar humitas, a un negocio, a una frutería. Y de repente Gato se desapareció. Y yo lo empecé a buscar y lo vi que estaba en el auto, estaba sentado en el auto. Pero no me preocupé. Y él, después de almuerzo, tomó como una canoita esa para ir a remar. Y se fue, se subió solo y se fue remando hasta la mitad de la bahía y volvió. Eso tiene que haber sido muy cansado. Volvió y nos sentamos un ratito ahí en la terraza. Y de repente me dijo, me dio mucho calor, me dio mucho calor. Me voy a ir a bañar. Mónica, Mónica. El gato se siente mal, ven. Y ahí yo corrí. Y ya el marido de mi hija lo tenía en los brazos. Y ya yo lo vi y vi que ya estaba muy mal la cosa. Muy mal. Y ahí yo me metí al agua vestida a que lo sacáramos. Pero yo ya, yo lo agarré, le di un beso fuerte, fuerte, fuerte para sentirlo. Pero no me lo contestó. Ahí yo sentí que el gato no estaba. Dicen que murió en la playa en Coquimbo. Y yo sabía, había estado con gato hacía dos días. Yo sabía que se había ido donde hay mar a su hija. Y ahí como que dije, chuta, entonces a lo mejor sí. Y llamo a la Mónica, a la mujer de gato. Y claro, efectivamente, el gato había muerto hacía pocas horas. Y claro, me acuerdo que me puse a temblar entero en una cosa así que temblaba, tiritaba. No, 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 no lo podía creer que nuevamente pasara algo así. ¿Cómo se va a morir el gato? Si eso no puede ser, no existe, no está fuera de la mente. No puede haber sucedido algo así. Alguien se equivocó y está contando una historia que no es. Está inventando. Y esa fue la primera reacción. Yo estaba en París. Yo ya estaba por venirme. Recibo la llamada de un amigo de Suiza. Y me dice, oye Claudio, estaba en internet, me dice, y vi una noticia, me dice, pero es súper extraño. Dice, porque dice que se murió el gato. Bueno, ahí pasó un, no sé, una vorágine de cosas terribles que yo creo que las borré todas. Pero así como que había una conversación constante con miles de personas, que todos decían cosas distintas y qué sé yo. Hasta que de pronto yo dije, bueno, me voy. Me voy a Coquimbo, voy a ver qué es lo que pasa, en qué puedo cooperar, qué puedo hacer. Hay que traerlo a Santiago. De todas maneras, ya uno se empieza a poner como las pilas en las cuestiones prácticas. Eduardo Alquinta ingresó al Hospital San Pablo de Coquimbo. Donde se le practicó sin éxito resucitación cardiopulmonar durante 50 minutos. El parte médico señala que Alquinta murió a las 17 horas a causa de un paro cardiorrespiratorio. Como murió en la playa, de un ataque al corazón masivo, la ley exige que se le haga una autopsia. Y obviamente se le hicieron. La etiología de su fallecimiento fue un infarto agudo del miocardio. Es decir, fue una muerte súbita. Todo ese cuento es fome porque no es muy agradable, no es muy humano, no es muy acogedor. Es como muy frío, esperando certificados y papeles para poder sacarlo de ahí finalmente. Porque ya está, ¿qué hora? Ya había muchas horas ahí desde la noche anterior. Y después conseguirnos en qué traerlo de vuelta. Primero las fuerzas aéreas se encargaron de llevarlo de vuelta. Nos vinimos en un avión y era muy triste, era tan triste ese vuelo. Porque era todo por la cordillera. Y era lo que a él más le gustaba de Chile, era la cordillera. Entonces era muy, muy triste. Todo eso era triste. Después el hecho de que ya no es más tuyo, no es más tu intimidad. Ya es de todo el mundo. Finalmente Eduardo Gato Alquinta llega a Santiago el 16 de enero y es trasladado a una sala para velatorios del Hogar de Cristo, donde recibe la visita de familiares y cercanos. La noticia de su muerte comienza rápidamente a generar masivas reacciones de apoyo entre los chilenos. Empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a poner? Porque aquí esta cuestión va a explotar en cualquier momento. La noche anterior ya se veía gente toda la noche circulando por ahí. Entonces pongamos en un lugar más grande. Muy graciosamente la gente de la estación Mapocho, el centro cultural, nos facilitó el lugar, nos prestó la nave central, que fue una maravilla porque es un lugar amplísimo, cómodo, con diversas entradas, es decir, el mejor lugar del mundo que podríamos haber conseguido, porque era, se prestaba, pero de una manera impecable. Yo llegué, me fui a la casa, me fui a la estación. No había visto a nadie todavía, ahí me empecé a encontrar con todos mis compañeros, los compañeros de trabajo, todo el equipo de trabajo del grupo. Y ya a esa altura, el momento que yo llegué, ya había una cola inmensa, que daba la vuelta por Balmaceda y varias cuadras. Estaba la gente común y corriente, la gente del pueblo, digamos, la gente que camina por las calles, la gente que compra zapatos, la gente que va al cine o la gente que, no sé, que estaba ahí y hacían colas de horas y horas y horas para poder pasar frente al gato y decirle, chao gato, que te vaya bien, que sea tarde su última despedida. Eso fue para nosotros maravilloso porque fue una cola interminable de horas y días y semanas y no sé, parecían meses, pero no terminaba nunca. Las manifestaciones de cariño hacia Gato Alquinta eran de todos los tipos, colores y formas. Diabladas, chinchineros y machis se hicieron presentes en la nave central de la estación Mapocho para acompañarlo en su funeral y apoyar a toda la comunidad de Los Jaibas que veía con asombro el impacto popular que estaba produciendo la muerte de su cantante y guitarrista. Me acuerdo haber escuchado a la Chabelita Parra cantar Gracias a la Vida, que eso me hizo bien ese momento. Yo dije, eso es lo que tengo que hacer, darle gracias a la vida por todo lo que vivimos juntos, dejar de sufrir por lo que ya no voy a tener, sino que alegrarme y ser feliz por todo lo que tuve. Y esa fue la base de que me ha hecho continuarte, fijas, porque eres verdad. Tanta gente no conoce nunca el amor y tanta gente que haberlo conocido, haberlo vivido, es dar gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita tu marco, No sé si era un consuelo, pero era como darse cuenta del cariño que la gente, le tenía en especial a Gato por ser la voz líder, por ser esa cara tan, esa voz y cara tan característica, y sentir también el cariño hacia nosotros como grupo. Me acuerdo de unas señoras, unas señoras que habían venido de lejos, del sur, de Concepción, que yo le llevaba agua ahí en la estación central y le decía, señora, no tenga penita, si va a seguir con nosotros. Yo consolando a las otras personas, porque veía que era un dolor verdadero. Es que en ese momento era como si todos éramos una familia, yo creo. Era un dolor común. El velorio en la estación Mapocho había comenzado la mañana del viernes 17 de enero. Era tanta la gente que se acercaba a despedir al Gato al Quinta, que la ceremonia se prolongó por un día más. La gente siguió llegando hasta altas horas de la noche, y también desde muy temprano, la mañana del sábado 18 de enero. La procesión continuaba y se sumaban artistas de todas las disciplinas, bailarines, poetas y sobre todo sus colegas músicos, que dedicaban a Eduardo al Quinta una última canción. En la tarde del sábado llegó al lugar el sacerdote jesuita Felipe Berríos, invitado por integrantes del grupo, para conducir la ceremonia de despedida. Fue distinto porque otros funerales de artistas que a mí me ha tocado participar están más bien en el ambiente artístico. Están los actores, o están los cantantes, está el sindicato, y hay también público, obviamente. Pero aquí era una cosa, era una marea de gente. Había muchas generaciones, generaciones de distintas edades. Había gente en ese tiempo, era un tiempo todavía más marcado políticamente, pro o a favor de la dictadura, y había de todo. Para cualquiera, enfrentarse a la muerte es siempre fregado. Y más todavía cuando es la muerte de una persona joven, creativa, llena de vida. Fue un discurso maravilloso, acogiendo, digamos, a todas las personas que no profesan la religión católica. Somos todos hermanos y tenemos que ayudarnos y apoyarnos unos con otros, porque si no, tenemos que respirarnos también. Y ese mensaje yo creo que quedó más que claro entre toda la gente que está ahí, y eso fue muy bonito también. Yo me acuerdo que dije al gato que tú nos enseñaste en un mundo tan consumista y competitivo, tú nos enseñaste a mirar la luna brillando sobre el mar. Y tantas veces tú cantaste el poema de Neruda, sube a nacer conmigo hermano y dame la mano, desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Ahora eso te lo dice el Señor a ti. Él te extiende la mano y te dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano. Y esto te lo van a cantar tu hermano, los jaibas. Y se largan a cantar. Y esto te lo dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano y dame la mano. Y esto te lo dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano y dame la mano. Y esto te lo dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano y dame la mano. Y esto te lo dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano y dame la mano. Y esto te lo dice, sube a nacer conmigo hermano, dame la mano y dame la mano. realmente que uno lo tocaba porque ya menos mal que se los haya memoria porque si no no habría podido tocar se había que separar ahí lo que era de hoy lo que era corazón porque no no se podían juntar las dos cosas apenas se juntaban que al embarrado se le caían las lágrimas que se yo estaba en otra dimensión muy muy mal ese momento muy muy emocionante muy terrible terrible son uno esos momentos que uno no se olvida nunca más no 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 cuando sacamos al gato de la nave central y lo tratamos de sacar de por las puertas de la estación una noche hacia afuera yo claro cuando lo tomamos salimos todos caminando pero resulta que a los 20 o 30 metros el ataúd como que tomó vida propia y se empezó a elevar por las cabezas de la gente y yo no debía que se alejaba yo no podía no podía se crea como un sueño así como una pesadilla y se puso una situación tragicómica que era y toda la gente le tiraba le tiraba flores flores pero de repente llegaban las ramas de flores y le pegaban así era claro había que estar haciendo un poco más tranquilo y al mismo tiempo agradecidos de esa gente que estaba ahí que también tenía el derecho a vivir su la muerte de gato a su manera pero eran ciertamente momentos muy tristes la muerte de gato al quinta remeció una enorme cantidad de chilenos la manifestación no sólo fue numerosa también fue transversal dando cuenta de las distintas sensibilidades que la música de los jaibas representa la voz de al quinta se nutría de raíces profundas y los pueblos originarios siempre estuvieron presentes en sus composiciones la comunidad mapuche por cierto no faltó a la despedida fue tanta 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 la gente tanta la gente porque eran cientos y cientos y cientos de miles de personas que se volcaron en la ciudad y específicamente en la niña de la paz y entramos al lugar donde iba a llegar el gato una vez que estuve ahí yo me acuerdo que muy inspirado empecé a cantar esta canción funeraria de adiós en mapudungo e siento que fue tanta la emoción que me invadió en ese momento que que fue una canción inconclusa o sea En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. La gente de tu pueblo, por todas las plazas, calle y esquina. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. Un aplauso al gato. En la mitad de la canción me puse a llorar porque era un amigo importante en mi vida. Yo creo que fue el cariño de todo el país que nos hizo reaccionar con más rapidez. Entonces tuvimos que inventar un grupo para poder seguir. Entonces necesitábamos, para suplantar a gatos, necesitábamos tres personas. Uno que cantara, otro que tocara guitarra y otro que tocara instrumentos de viento. Y justamente nuestros tres hijos. La hija cantaba, Aurora canta, Ancato toca guitarra y Eloy tocaba instrumentos de viento. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos representando a Gato. Nosotros tres lo representamos frente a la gente y eso nosotros nos damos cuenta y que la gente lo agradece en todos los lados que hemos tocado. Después de dos golpes tan demoledores como la muerte de Gabriel Parra y Eduardo Alquinta, los jaibas sufrieron una tercera pérdida. Eloy Alquinta falleció el 15 de marzo del 2004, producto de un infarto al igual que su padre. Yo lo fui a dejar, veníamos de Mendoza, lo fui a dejar el día anterior del aeropuerto. Lo dejo ahí el domingo, me despido de él. Entonces como que al otro día en la mañana me despiertan para decirme que Eloy había muerto. Era como, o sea, no puede ser, o sea, no les creo, esto es mentira. Fue muy fuerte y la verdad es que yo anduve así muy, muy deprimida, encontrando que ya las cosas no funcionaban. Yo no sé, a veces fuimos castigados por algo. A lo mejor cantaba muy desafinado en algún momento, no sé qué puede haber pasado. Pero Gabriel se murió a los 40 años, el gato se murió a los 58. El hoy tenía la edad de Jesucristo, 33. Frente a tanta tragedia, los jaibas han vuelto a comenzar una y otra vez, sobreponiéndose al dolor de cada partida. Con esa determinación continúan demostrando que son algo más que una banda clásica de la música popular. La poderosa muerte marcó para siempre a este singular grupo de chilenos, pero también la vida mágica que ellos escogieron les abrió nuevos caminos. Juanita Parra finalmente tomó el lugar de su padre, Gabriel, y en Cato Alquinta toca hoy la guitarra que antes tocaba el gato. El arte y la música de los jaibas le tocan una fibra muy sensible a los chilenos. La muerte de Gabriel Parra y de Gato Alquinta, lograron algo que muy pocos personajes públicos han conseguido. Una despedida apasionada y multicolor, en que distintas generaciones salieron a agradecer a estos creadores el valiosísimo patrimonio que nos legaron. Esto ha sido Requiem de Chile. Lo que me olvidó es que sería una violencia laboral que nos dejó. Trabajo la música de Belén. Lo que me olvidó es que me olvidó la música de la música de Belén. Lo que me olvidó es que me olvidó las primeras. Gracias por ver el video.